No llores más, mi consentida Amor, mi amor Déjame que llame la consentida Porque todo consigues, mi vida con tus guanfías Porque todo consigues, mi vida con tus guanfías Primero mi cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida Con sentida Con sentida del alma Amor de amores Que todo esto te doy mi vida Pa' que no llores Con sentida del alma mi vida Amor de amores Que todo esto te doy mi vida Yo te lo digo Donde quiera que vayas, mi vida Yo iré contigo Eres la consentida, mi vida De noche y día La consentida Ahora sí, concretado el pie de cueca Le damos un fuerte y merecido aplauso a la presentación Del ballet folclórico de nuestra comuna de San Bernardo Capital oficial del folclore a nivel de nuestro país Amor de amores Amor de amores Amor de amores Gracias.